Los 6 mejores productos para el cabello, descubre el cepillo GHD Glide. Estoy absolutamente enamorada del cepillo eléctrico alisador GHD Glide. He estado buscando un cepillo que me ayude a alisar mi cabello de manera rápida y efectiva, y este producto hace exactamente eso. Gracias a la tecnología iónica, el cabello se ve más brillante y suave. Además, es realmente fácil de usar, solo enciendes el cepillo y lo deslizas por el cabello, no hay más necesidad de una plancha complicada. Definitivamente recomiendo el GHD Glide a cualquiera que quiera un cabello liso y suave en poco tiempo. Hola, compré el GHD Glide T, Control Now y estoy muy impresionada. Mi cabello es muy rizado y difícil de manejar, pero este cepillo eléctrico alisador de pelo hizo maravillas. Tiene tecnología iónica que reduce el encrespamiento y deja mi cabello suave y brillante. Además, la edición 2022 en rosa es hermosa y hace que usarlo sea divertido. Se calienta rápidamente y tiene un diseño ergonómico que lo hace fácil de usar. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que esté buscando una forma rápida y fácil de alisar su cabello. He encontrado la plancha de pelo perfecta. La GHD Platinum más Grand Luxe Collection es una edición limitada 2022 con un increíble diseño en oro champán. Pero lo que realmente me sorprendió fue su tecnología Ultra Zone, que mantiene una temperatura constante en toda la plancha, lo que significa que mi cabello no sufrirá daños por calor excesivo. Es súper fácil de usar y me deja el pelo increíblemente suave y liso en cuestión de minutos. Me encanta esta plancha y la recomiendo sin dudarlo. Es una inversión que realmente vale la pena para cuidar mi cabello. Como una usuaria apasionada por mi cabello, tengo que decir que el GHD Rise es realmente impresionante. Con su tecnología Ultra Zone, este cepillo eléctrico de volumen profesional moldea, y risa de manera uniforme todo tipo de cabello, dejándolo suave y brillante. La facilidad de uso es lo que más me sorprende, incluso para las personas menos experimentadas. Sin duda, es un gran inversión que vale la pena para toda persona que quiera un cabello con más volumen, y estilo diferente en cuestión de minutos. Lo recomiendo mucho. He encontrado el cepillo eléctrico alisador perfecto. No puedo estar más contenta con el GHD Glide Grand Luxe Collection. Con su tecnología iónica, deja mi pelo suave y sedoso sin importar cuánto se encrespe. Además, es tan fácil de usar. Me encanta como apenas necesito hacer esfuerzo para que mi cabello quede liso y brillante. La edición de 2022 con su diseño oro champán, hace que este cepillo se vea increíble. Vale cada centavo y ya no puedo imaginarme arreglándome el pelo sin él. Lo recomiendo completamente. Compré el cepillo de paleta de GHD, y la verdad es que estoy muy satisfecha con él. Es perfecto para desenredar el cabello sin ningún tirón y además, logra un acabado muy suave y pulido. Me gusta mucho su diseño ergonómico y su tamaño, ya que es fácil de manejar y guardar. Lo he usado tanto en seco como en mojado y el resultado es igual de bueno. Además, no daña el cabello ni lo rompe como lo hacían otros cepillos que había usado antes. Definitivamente, lo recomiendo a todas las mujeres que quieran cuidar de su cabello. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.